Ah, los buenos viejos tiempos. ¿Quién no ha dicho esa frase, por lo menos, una vez en la vida? Ya sea porque escuchaste una canción de hace 10 años, o porque viste una película de tu infancia. Cuando sucede esto, a la gran mayoría de nosotros nos da algo como una añoranza por el pasado, pues todas esas memorias evocan las emociones alegres de dicha época. En un inicio llegaron a pensar que eso era alguna enfermedad, pero resulta que se trataba de un sentimiento que no conocían, al cual terminaron por nombrar nostalgia. Y precisamente ese será nuestro tema de hoy. ¿Ya les ha pasado, conocedores? Inclusive, un aroma o sabor puede despertar esa emoción, algo como lo que le pasó a Ego en Ratatouille. Cuando nos ponemos nostálgicos sobre algo, siempre se percibe un sentimiento de pérdida, porque ese momento ya sucedió, se fue, no va a volver. Pero, al final de cuentas, te quedas feliz, por una simple razón. Esas memorias nos hacen sentir que pertenecemos a algo, nos eleva el autoestima y, de cierta forma, nos da un poco de sentido a la vida. Sin embargo, la nostalgia puede activarse a partir de una mala noticia. En un estudio, por ejemplo, los participantes dijeron sentirse más nostálgicos al leer una historia triste que una neutral o una noticia positiva. Es por esto que las personas con baja autoestima, los ansiosos o hasta los melancólicos, son propensos a la nostalgia, recordando tiempos especiales, como las reuniones familiares o con amigos, alguna boda, una fiesta o hasta una salida de viaje. Entonces, podemos decir que la nostalgia es un recurso psicológico que nos sirve como evidencia para asegurarnos a nosotros mismos que somos valiosos. Todo esto funciona porque nuestro cerebro nos muestra lo que queremos recordar. En cierta forma, es una memoria distorsionada, en donde se combina todo lo bueno y se filtra cualquier emoción negativa. No está de más decir que dicho estado emocional asocia los recuerdos con una época. Por eso uno suele pensar que la niñez era mejor viviendo sin preocupaciones o la Navidad abriendo regalos. Uno termina deduciendo que ese periodo fue mejor, ya que solo recordamos lo positivo. Como dato interesante, de todos los sentidos, el olfato es el más propenso a evocar la nostalgia, ya que el bulbo olfatorio se encuentra directamente conectado al sistema límbico, que es un conjunto de zonas en nuestro cerebro cuya función, entre otras, es la de regular las emociones. Hablemos rápidamente de los beneficios. La nostalgia ayuda a combatir la depresión, pues al conversar afectuosamente del pasado, los individuos se sienten más esperanzados para enfrentar al futuro. Pero ahí está la clave. Hay que utilizar esas bonitas emociones para quizás a futuro poder recrearlas. Además, la nostalgia nos ayuda a ser más empáticos y conectar más fácilmente con personas que vivieron experiencias similares a las nuestras. Esto se debe a que todo el mundo experimenta dicho sentimiento, sobre todo las personas en sus 20s y 30s, las cuales pasan por uno de los momentos más turbulentos de la vida. Un efecto inesperado de la nostalgia es que eleva un tanto la temperatura corporal. Para comprobar si esto era cierto, se realizó un estudio, en el que los individuos tenían que meter una mano en un balde con agua fría. Sorprendentemente, aguantaron más a quienes se les indujo la nostalgia. Puede que, por esta razón, dicho sentimiento se experimente más a menudo en el invierno. Veámoslo como un as bajo la manga de nuestro cuerpo para aumentar su temperatura. En pero, existe una mala nostalgia y es esa que se vuelve patológica, capturando a alguien en el pasado. Cuando sucede esto, se pierden todas las connotaciones positivas. Por favor, trata de no quedarte atrapado en ella. Al final de cuentas, la nostalgia puede ser muy saludable, siempre y cuando la usemos como un espejo retrovisor, para mirar de vez en cuando, pero sin quitar la atención del camino que tenemos por delante. ¿Y tú? ¿Sientes nostalgia por algo? ¿O alguien? Dímelo, me gustaría saber. Hasta la próxima, conocedores. Nostalgia is truly one of the great human weaknesses, second only to the neck.